La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La media 7 y la técnica 3 de Tortuguitas han ganado un concurso de radio. ¿Podrían contarnos ustedes, que han sido los que han participado del programa, de qué se trata? Nosotros participábamos en un taller de radio, el taller de radio de la escuela, a cargo del profesor Sergio Quiroz. Y surgió un concurso de Capital Federal, ¿no? Y bueno, el profesor nos anotó y nosotros íbamos al taller de radio. Y participaron más de 500 escuelas de todo el país. De esas más de 500 escuelas... Se presentaban las 50 mejores. Y de esas 50 eran 25 las que eran ganadoras. Entonces han resultado ganadoras del concurso, las dos escuelas del concurso completo. Sí, sí, sí. Presentamos dos proyectos. Los dos fueron radioteatro, acerca de los derechos del niño. La problemática era los derechos del niño, sí. Claro. ¿Y ustedes presentaron los... ¿Pueden contarnos los nombres de los programas que presentaron? El de la secundaria 7 era... Hoy me pasó algo en el colegio. Sí. Y el de la técnica 3, aprendieron a escuchar. Bueno, en los que participaron ustedes nos cuentan, entonces, ¿cuál fue la temática en sí? Digamos, ¿cómo lo desarrollaron? En realidad los temas eran como sobre los derechos de la comunicación de los niños. Que los programas presentaban como problemáticas sobre que los chicos tenían ciertos conflictos a la hora de conversarse y comunicarse con la sociedad. ¿Y cómo lo desarrollaron en el programa? El profesor, miramos un grupo, entonces el profesor dividió en dos grupos y a partir de ahí empezamos a trabajar armando los diálogos y esas cosas. Y después le hizo los retoques, digamos, y después fuimos a grabar. Buscamos los sonidos y en el estudio de grabación de un muchacho que se llama Adrián. Y después pusieron los sonidos y hicimos el proyecto. ¿La radio de la escuela se llama? Convivencia. Convivencia. ¿Cuánto hace que está funcionando Convivencia? Y hace bastante. Dos años más o menos. Yo debo aclarar que es un poco más, pero no importa. Digamos, ustedes en este concurso participaron, fueron, se presentaron, ¿sí? ¿Con qué expectativa? En realidad, por lo que nos contó el profesor, la que trajo el proyecto, digamos, fue Patricia García, la vice-directora. Ella se lo presentó a Sergio para que participen los chicos del taller de la radio. Entonces, el profesor, hace rato que quería armar como un spot con nosotros, y esa iba a ser como una prueba de lo que nos dijo, vamos a presentarnos, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero el fin es que ustedes puedan tener como una práctica, más que nada. Y no nos imaginábamos que íbamos a poder quedar primeros, y bueno, después nos contaron que ganamos, a ver si van a las dos escuelas. ¿Cuál ha sido el premio? 12.000 pesos de cada escuela. ¿Y destinados a? A la radio. A la radio. A la radio. ¿Ya saben exactamente qué van a hacer con ese dinero en la radio? Seguramente creo que quieren agrandar la radio y comprar nuevos equipos. En la acústica. En la acústica de la radio. Bueno, les agradezco mucho, y bueno, en breve estará este reportaje, que seguramente los verán los otros chicos de la escuela, ¿sí? Sus nombres son... Teandro Rumbero. Natalia Pérez. Lara Beliera. Rocío González. Queren Orellana. Bueno, muchas gracias chicos. Gracias.